Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. ¿Quieres saber los detalles de los talleres que voy a impartir en la Feria Creativa de Málaga los días 15, 16 y 17 de febrero de 2019? Pues no te pierdas este vídeo. Estos son los cuatro trabajos que vamos a hacer en los talleres de la Feria de Manualidades Creativas de Málaga el próximo mes de febrero, los días 15, 16 y 17. Son unos trabajos muy fáciles y muy bonitos. Son cuatro talleres cada día en los que haremos estos trabajos. Este es un cuadro de cocina, el que está en el centro. También vamos a hacer una bandeja decorada con decoupage y envejecida. También el siguiente trabajo será un cuadro realizado con decoupage en relieve. Os enseñaré a utilizar las servilletas de textura de tela, que son muy fáciles. Y también vamos a hacer este cuadro de transferencia y decoupage. Así que animaros porque las plazas son limitadas. Os voy a dejar debajo en la cajita de información del vídeo el enlace a la página web de Creativa donde podréis comprar los talleres por adelantado. También deciros que todos los talleres tienen regalitos y sorteos. Así que animaros y os espero en la Feria Creativa de Málaga los días 15, 16 y 17 de febrero. Un besito y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!